La tercera carrera premio Sexy Reasons 2017 Salen a pelear tres participantes Por fuera el número uno Little Jordan Por dentro el seis Pérdidas totales En el medio corre el ocho Amici A dos cuerpos por fuera mejora el siete Villarrica Al pescueso por dentro el cuatro Overfire A un cuerpo y medio por dentro el uno Bequias Ignorina A un cuerpo y cuarto corre el cinco Justice Time A dos cuerpos y medio el dos Su Majestad A dos cuerpos y cuarto corre el tres Rice Approve 23-10 Los primeros cuatrocientos ingresan en la recta final 500 para el disco Por fuera el siete Villarrica Por dentro el uno Little Jordan Descontando por fuera el uno Bequias Ignorina A un cuerpo y medio adentro Corre el seis Pérdidas totales Por fuera lo hace el número ocho Amici en los últimos 250 para el disco El uno Bequias Ignorina Sacó dos cuerpos y medio de ventaja La sigue el siete Villarrica Tres cuerpos viene corriendo el ocho Amici en los últimos 120 metros El uno Bequias Ignorina Dos cuerpos La sigue Villarrica que busca dado interior 50 metros para el disco el uno Bequias Ignorina Gana la tercera Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Bajo el disco Y cruzaron el disco El disco No Coge Ignorina Un Lo 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 Gracias. Gracias. Gracias.